Bueno, que recibimos con mucho honor y mucho entusiasmo esta dignidad que me han otorgado 15 diputados de la Asamblea Departamental, que tenemos como reto seguir unificando esfuerzos con el gobierno departamental para garantizar que esta sea la Antioquia la más educada. Y frente al tema político de mi equipo de trabajo, yo lo que pienso es que uno aquí cuando toma decisiones en la Asamblea Departamental se fijan posiciones. Esas posiciones traen consigo unos hechos jurídicos y políticos, desde el ambiente de lo político el equipo de trabajo ha fijado una posición, el senador, el representante, el concejal manifestando que yo he sido autónomo y que libremente fijé esa posición. Yo igualmente les he manifestado a ellos que el tema de uno buscar soluciones políticas cuando de por medio de la aplicación de un fallo en el Tribunal Administrativo de Antioquia no es procedente. Y por eso mi actuación como diputado fue, primero, acoger el espíritu de un fallo en el Tribunal Administrativo de Antioquia. Segundo, sumame a un acta firmada por la bancada liberal entregada por cinco diputados, acogiéndonos a la ley de bancadas y manifestando cómo iba a votar esa bancada. Tercero, que esta corporación es un cuerpo colegiado a 26 diputados y de estos 26 diputados hay unas mayorías. Yo me debo también a esas mayorías, a una coalición con quienes venimos construyendo vínculos de confianza, de coherencia política, de respeto, de mesas de trabajo por las diferentes subregiones, de apoyarnos tanto en lo técnico, en lo jurídico como en lo político. Y yo pienso que lo que hicimos fue eso, apostarle a que ganara la democracia, el valor fundamental de una democracia y la expresión de las mayorías. Y eso fue lo que sucedió el día martes que fui electo presidente de la Asamblea Departamental. ¿Lo ha ocurrido afectar la armonía de la Asamblea y todo lo que tienen que hacer en desarrollo del bienestar general de los antioqueños? No, en lo absoluto. Siempre hemos manifestado que la decisión de la mesa directiva era un tema de carácter netamente mecánico y administrativo de la corporación y que ha sido el tema de que ello trascendiera los medios de comunicación lo que ha hecho que se apague verdaderamente nuestra función como corporados, que es el tema del control político, las citaciones que hemos venido exigiendo, el estado de cifras, de estados financieros y de gestión de la fábrica de licores de Antioquia, del IDEA, de la Secretaría de Hacienda. Venimos aprobando unos proyectos de ordenanza extraordinarios como fue el de dar 8.500 millones de pesos para fortalecer el programa maná de suplemento alimentario para la infancia y la adolescencia. De igual manera le apostamos al tema de las ferias de la transparencia. Hoy le dimos segundo debate un proyecto de ordenanza que va a garantizar que la contratación pública en el territorio se haga de manera pulcra, de manera abierta, de manera incluyente, donde van a ganar las mejores propuestas de calidad y de precio. Venimos trabajando facilitándole la administración al gobierno de Sergio Fajardo. Le aprobamos una iniciativa de comprometer vigencias futuras en la fábrica de licores de Antioquia para solucionar unos temas de carácter administrativo de la empresa. Siempre hemos manifestado nuestro acompañamiento al programa de gobierno de una Antioquia la más educada. Venimos como diputados visitando las subregiones y en estas recogiendo el querer y el sentir de las autoridades locales. Entonces yo pienso que esa decisión de carácter meramente mecánico-administrativo lo que hizo fue ya darle una tranquilidad a la corporación, fijar unos rumbos claros, ratificar unos liderazgos y ya lo único que nos queda es trabajar con mucho empeño, con mucho entusiasmo y con muchas ganas.